Cá te cuento, el gato con botas. La película comienza con el gato con botas, narrándonos la historia, de cómo, una estrella resplandeciente se estrelló, originando el bosque oscuro. La estrella en medio de aquel bosque, generó nueva vida y con este hecho, nació la leyenda de un único deseo, que aguardaba aquel ser digno de cumplir su más grande anhelo. Ahora vemos al gato celebrando su última aventura, para lo cual, tiró la casa por la ventana. Vemos cómo este era muy querido por el pueblo del mar, además de regalar constantemente oro a los pueblerinos. Después de cantar una rola pegajosa que hablaba de sus aventuras, la fiesta es interrumpida por el gobernador, que resulta ser el verdadero dueño de aquella casa. Este le pide a sus soldados que le traigan la cabeza del gato con botas, y es así como inicia un épico combate. Todo el revuelo generado por aquel combate, despierta a un troll gigante en las cercanías del pueblo. Este interrumpe la fiesta, arrancando el techo de la casa del gobernador y llevándose con él a un niño. El gato lleno de valor y sin una pizca de miedo se lanza en su rescate, enterrando su espada en el dedo del gigante. Este lo arroja contra una casa, atravesando el gato varias paredes, se toma su lechita y retoma el combate. El troll había tomado una campana para tratar de acabar al gato, pero este resulta ser más astuto y escurridizo, logrando con esta detener al gigante y liberar al niño y los otros prisioneros. Y cuando el gato se disponía a continuar su celebración, la campana cae y lo aplasta. Un doctor le explica que murió y que acaba de perder su penúltima vida, que a partir de ahora tiene que cambiar su estilo de vida o de lo contrario morirá para siempre. El gato le cuenta al doctor cada una de sus muertes entendiendo que es hora de buscar un hogar tranquilo. El doctor le da la dirección de una gentil ancianita que le podría brindar lo que él buscaba, porque tarde o temprano a todos nos alcanzará la muerte. El gato se va a ahogar sus tristezas en el bar, luego de pedir su lechecita. Un extraño silbido inunda el establecimiento. Un cazarrecompensas llega para capturarlo, al parecer, resulta ser el lobo de caperucita. Y cuando se disponía a combatir, el gato se da cuenta que no era rival para aquel sujeto, ya que este no era tan grande como su leyenda. Luego de resultar herido, vemos al gato por primera vez tener miedo, y tras ver sus vidas pasar ante sus ojos, este se esconde del cazarrecompensas. No quedándole otra opción, que huir de aquel sujeto. Y es así como se comienza a despedir de la leyenda del intrépido aventurero. Tras una noche lluviosa, el gato decide enterrar su pasado y fingir su muerte. Luego de dejarse llevar por su ego, con tristeza y lágrimas en sus ojos, termina de sepultar los últimos recuerdos de la leyenda. Ya en la casa de mamá Luna, el gato poco a poco se adapta a su nuevo estilo de vida. Ahora vemos a Ricitos de Oro y los Tres Osos, que además de hablar con acento argentino, se encontraban en busca del gato. El gato conoce a un perrito chihuahua, que pareciera tener la teja corrida. Este trata de crear una amistad con el gato, pero él no está interesado en nuevas amistades. Al día siguiente, alguien llega a casa de mamá Luna. El gato pensó que era el lobo, pero no, era Ricitos que llegó en busca del gato. Tratan de hacer hablar a la anciana, pero esta no sabe nada. Luego de ver uno a uno los gatos y no conseguirlo, terminan hallando la tumba donde enterró sus pertenencias. Al creer que estaba muerto, Ricitos de Oro comienza a hablar de la estrella del único deseo. Y es así como el gato con botas descubre que no se trataba solo de una leyenda. Por el contrario, estaba ante la oportunidad de recuperar sus vidas. Pero el único problema, era que el mapa a la estrella lo tenía el temido Jack Hunter. Luego de Ricitos y los osos irse, el gato le pide al perro que escabe sus pertenencias. Y así, la leyenda vuelve a renacer y emprende un viaje, acompañado del perro, quien le regala un palo, para que lo use de espeda, ya que este no tenía una. El gato se escabulle dentro de la casa de Jack y vemos varios artículos épicos, como la alfombra mágica, el barco de los liliputienses, cuernos de unicornio, entre otras cosas. Mientras Jack hablaba del odio que le tenía a Pinocho por quitarle la atención de los espectadores del circo. El gato logra tomar el mapa a la estrella, pero es sorprendido por Kitty Patita Suaves quien le mete un gran bofetón. Esta se burla del gato por la barba tan desaliñada que llevaba. Jack termina con sus secuaces, pero todos son nuevamente interrumpidos por Ricitos y los osos, que crean un alboroto tan grande, que permite que el gato y Kitty escapen en la alfombra voladora. Pero son detenidos por Jack y se da una batalla épica entre todos por el mapa. Luego de escapar por una ventana y toparse con el perro, el equipo comienza a huir, mientras Kitty le reclama al gato por lo sucedido en Santa Coloma. El gato crea una distracción al arrojarle oro a los poblerinos, pero justo en ese instante vuelve a escuchar aquel silbido que eriza su piel. Mientras tanto Jack toma pociones mágicas y galletas de Alicia. Por último toma la varita de helada mágica y convierte una calabaza en un carruaje para ir detrás de los gatos. Mientras tanto, los gatos y el perrito van en camino al bosque oscuro. Estos entienden que esta aventura no será nada fácil. Kitty le dice al perro que no confía en él, pero éste le responde que no hay problema mientras ella confíe en sí misma. Éste le cuenta a Kitty que siempre lo llamaron de cualquier manera pero nunca recibió un nombre. Al llegar al bosque oscuro, el gato toma el mapa y luego de engañar al perro, deciden entrar al bosque. Éste resulta ser muy hermoso, lleno de luz y color. El gato le pide el mapa y Kitty se rehúsa. De pronto un combate de miradas tiernas se genera. Al final, después del perro casi morir infartado por tanta dulzura, el gato toma el mapa y un camino lleno de peligro se crea ante sus ojos. Al perro tocar el mapa, todo se vuelve fácil, lleno de color y magia. Al llegar los osos, éstos apresuran el viaje. Los osos hablan de cómo se volverán ricos gracias al deseo, mientras Ricitos decide no contar cuál era su deseo. Los gatos pronto son sorprendidos por rosas gigantes y luego de ser atrapados, son liberados por el perro que sólo se detiene a oler las rosas. Éste les cuenta su historia, de cómo su familia lo metió a un calcetín y junto con una roca lo lanzaron al fondo de un lago. Éste rompió la media y ganó un lindo suéter, además de una gran historia. Ésto lo cuenta de manera graciosa y pareciera no importarle. Los gatos quedan sorprendidos con lo que el perro acaba de contar, y le dicen que debería pedir el deseo, pero él dice tener todo lo que necesita. Un lindo suéter y dos amigos. Por otra parte los osos perciben el aroma del gato, Kitty y el perro, pero son sorprendidos por Jack que toma a Excalibur y golpea a los osos. Luego de Jack verse rodeado por rosas y no poder escapar de ellas, comienza a buscar en su bolso, topándose con Pepe Grillo. Luego de tanto buscar éste se topa con el Fénix, que termina usándolo como un lanzallamas. Mientras tanto el perrito seguía practicando las miradas tiernas. El perro le dice a Kitty que tiene que aprender a confiar, pero ella se rehúsa a hacerlo. Justo en ese instante el gato le pide a Kitty que por favor le quite su barba, y luego de una buena poda, Kitty le dice que ese sí era el gato que recordaba de Santa Coloma, siendo ésta la segunda vez que habla de ello. Kitty le regaló un pequeño cuchillo al gato y éste tira el palo que le dio el perro, haciendo que saltara de la embarcación para buscarlo. Para sorpresa de todos, Jack aparece habiendo capturado a Perrito, pero éste logra escapar y todos van tras él. El gato casi la palma después de que Jack disparara con una ballesta mágica. Y justo en ese instante, todo pareciera silenciarse, permitiendo al gato escuchar aquel silbido que coloca sus pelos de punta, no quedándole más remedio que huir. Ricitos logra tomar el mapa y todo comienza a cambiar, mientras el gato seguía huyendo. Perrito llega con el gato, mientras éste se encontraba en estado de pánico, pero el perrito se recuesta al gato y logra calmarlo. El gato con botas le cuenta que perdió sus ocho vidas y que ahora ya no es como antes, además de narrarle a Perrito lo que en realidad pasó en Santa Coloma, también de cómo éste se arrepiente de haberla plantado en el altar. Kitty escucha lo que sentía el gato, pero le hace pensar que no había escuchado nada. El equipo va tras los osos, mientras éstos seguían el camino que les mostraba el mapa. Éste dice que tal vez ya tenían enfrente de ellos lo que tanto buscaban. Al Ricitos levantar la mirada, se topa con la cabaña del bosque. Ella ve cómo fue aquel día en el que llegó a la cabaña de los osos. Kitty le lanza indirectas a el gato por haberla dejado plantada, momento que aprovecha el gato de contarle lo que sucedió y de cómo huyó por miedo. Éste le pide perdón por haberla plantado. Pero Kitty le dice que ella tampoco llegó a la iglesia, porque sabía que él no dejaría una vida de leyenda. Mientras esto sucedía, Jack le cuenta a Pepe Grillo que su mayor deseo era tomar para él toda la magia del mundo. Mientras el equipo que según Perrito, se llama equipo amistad, llegan a la casa del bosque. Mientras los osos dormían, el gato roba el mapa. Para tratar de impedir que Kitty escapara con el mapa, Ricitos golpea el mapa y hace que la realidad se detenga. Pero gracias a unos brutales pasos de baile, los gatos vuelven a tomar el mapa. Pero para mala suerte de ellos, Ricitos captura a Perrito. Mientras el gato se ve atrapado en una cueva de cristales, en donde se topa con sus ocho vidas anteriores. Ricitos y los osos colocan al Perrito en una gran trampa. Ella comienza a pelear con Bebé, mientras Perrito les mete cizaña para que sigan peleando y así crear una distracción. Pero justo en ese momento, Perrito le dice a Ricitos, que era afortunada por tener esa familia, y aprovecha de escapar. Gato le pregunta a sus otras vidas, cómo escapar para buscar a Kitty y a Perrito, pero ellos le dicen que lo mejor es pedir su deseo y retomar su antigua vida. Él les responde que ya no era el mismo y que ahora él tiene por quien preocuparse. Pero justo en ese instante, vuelve a aparecer el lobo, quien le cuenta al gato que en cada una de sus muertes, él siempre estaba ahí, ya que él no era un simple cazarrecompensas, él era la muerte personificada. Luego de escuchar esto, el gato comienza a huir dejando atrás a Kitty y a Perrito. Al llegar a lo más profundo del bosque, se topa con el lugar donde se encontraba la estrella reluciente, de la cual habla la leyenda. Los osos siguen discutiendo con Ricitos, y ella les dice que quiere la estrella, para pedir una familia humana. A pesar de sentir tristeza, por lo que escucharon, deciden ayudar a Ricitos, ya que solo les importaba su felicidad. El gato recita la frase para pedir su deseo, pero Kitty le vuelve a decir que se siente traicionada por él. Él trata de explicarle lo que sucede y que la muerte estaba detrás de él, cuando de pronto, todos llegan y comienzan a luchar por la estrella. Los osos toman el mapa, pero Jack golpea a bebé y estaba a punto de morir. Cuando Ricitos se percata de esto, decide dejar el mapa y salvar a bebé. Mientras Kitty se deshace de Jack, el perrito le da el mapa al gato, ya que ahora tiene todo lo que anhelaba. Justo en ese momento regresa la muerte, que le entrega su espada y lo invita a un último duelo. Pero ahora lo que pasa ante sus ojos, es su última vida, entendiendo que ahora tiene mucho por qué luchar. Y es así como comienza una batalla súper épica. Y aunque el gato logra desarmar a la muerte, éste le da la oportunidad de tomar su arma. Así la muerte entiende que el gato ya no era el mismo y por tal motivo, decide dejarle vivir su última vida tranquilo. Da la vuelta y se marcha. El gato le da el mapa a Kitty, pero ésta tampoco pide un deseo, porque ahora tiene todo lo que desea. Pero son interrumpidos por Jack, que ahora es gigante, luego de comer la galleta de Alicia. Pero cuando éste estaba a punto de pedir el deseo, es interrumpido por perrito, que hacía tiempo para que el equipo amistad lograra arrebatarle el mapa. Al final llega Pepe Grillo y el Fénix y queman el mapa que hace que la estrella estalle junto a Jack. Los osos y Ricitos se despiden de los gatos y se van a disfrutar de su nueva oportunidad de ser felices juntos. Los gatos tratan de darle un nombre al perrito, pero éste decide seguirse llamando perrito. Al final el equipo amistad le roban el barco al gobernador, para así poder dirigirse al reino del muy muy lejano. Y es así como termina esta película, no olvides dejarnos en los comentarios, ¿qué película te gustaría que resumiéramos? Y si quieres que te saludemos en un próximo video, recuerda darle like. Será hasta un próximo video, adiós.